¿Cómo crear ambientes de aprendizaje constructivistas? El constructivismo es una teoría de aprendizaje que enfatiza la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes, quienes integran una nueva información con sus conocimientos previos a través de la experiencia y la reflexión. Influenciada por pensadores como Piaget, Vygotsky y Brunner, la teoría se basa en tres principios. 1. Aprendizaje activo, donde los estudiantes procesan y reinterpretan la información. 2. Construcción del conocimiento, que ocurre internamente mientras los estudiantes interactúan con su entorno. Y 3. Aprendizaje situado, que resalta la importancia de contextualizar el aprendizaje en situaciones relevantes. El constructivismo es una teoría pertinente en la educación contemporánea. Por ello, en este video te compartimos tres aspectos fundamentales que debes considerar si deseas crear entornos de aprendizaje constructivistas en tus clases. Sin más preámbulos, ¡empecemos! Bueno, vamos con el video de hoy que viene cargadito de amor. 1. Diseño de actividades de aprendizaje. En el diseño de actividades de aprendizaje constructivistas, promueven la construcción activa del conocimiento a través de diversas estrategias. Entre ellas destacan... Proyectos colaborativos. Permiten a los estudiantes trabajar en equipo para resolver problemas o crear productos, fomentando la discusión y el intercambio de ideas. Por ejemplo, el desarrollo de una campaña publicitaria en una clase de comunicación, donde los estudiantes aplican conocimientos teóricos a un proyecto práctico. 2. Estudios de caso. Los estudiantes analizan situaciones reales o simuladas aplicando conceptos teóricos a contextos específicos. Esto promueve el aprendizaje situado. Por ejemplo, en una clase de derecho, los estudiantes analizan un caso judicial, discuten las leyes y desarrollan sus propias interpretaciones. 3. Resolución de problemas. Los estudiantes enfrentan desafíos que requieren investigación, experimentación y evaluación de soluciones, promoviendo el aprendizaje activo. Por ejemplo, en una clase de ciencias, se les puede pedir que propongan soluciones para la contaminación de un río, aplicando teorías científicas a un problema real. Este tipo de actividades permiten a los estudiantes construir su conocimiento de manera significativa y aplicarlo en contextos prácticos. ¡Oh! ¡Interesante! ¡Qué buena idea! ¡Es cierto! 2. Rol del docente. En el constructivismo, el rol del docente cambia de ser un transmisor de información a un facilitador de aprendizaje. El docente se enfoca en crear un entorno donde los estudiantes puedan explorar, investigar y construir su propio conocimiento. Su labor incluye Promotor de la curiosidad. Incentiva a los estudiantes a hacer preguntas, explorar nuevas ideas y buscar respuestas, fomentando la curiosidad y el aprendizaje autónomo. Diseñador de experiencias de aprendizaje. Diseña actividades y experiencias significativas y desafiantes que permiten a los estudiantes descubrir y aplicar conceptos en contextos reales. Facilitador de la interacción social. Crea oportunidades para la colaboración, promoviendo el aprendizaje social a través de discusiones, proyectos grupales y actividades colaborativas, facilitando la construcción colectiva del conocimiento. Si deseas ser un docente constructivista, debes asumir el rol de un guía que facilita el aprendizaje activo y colaborativo, diseñando experiencias significativas que permitan al estudiante construir su propio conocimiento de manera profunda y contextualizada. Así que, si no lo has hecho aún, te invitamos a intentarlo. Libera tu mente. 3. Evaluación del aprendizaje. En los ambientes constructivistas, la evaluación no se limita a medir el conocimiento adquirido, sino que busca comprender el proceso de aprendizaje del estudiante y cómo éste construye su conocimiento. La evaluación se convierte en una herramienta para guiar y apoyar el aprendizaje continuo. Para ello, se utiliza métodos y herramientas como Portafolios. Son recopilaciones de trabajos realizados por los estudiantes. Demuestran su progreso, reflexiones y logros a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en un curso de escritura, los estudiantes pueden compilar ensayos y borradores revisados, mostrando no solo los productos finales, sino también el desarrollo de sus habilidades y pensamiento crítico. Autoevaluaciones. Permiten a los estudiantes reflexionar sobre su aprendizaje, identificar fortalezas, áreas de mejora y establecer metas para su desarrollo. Esto fomenta la autonomía y autorregulación, como cuando los estudiantes evalúan su contribución en un proyecto grupal. Retroalimentación continua. Los docentes proporcionan comentarios regulares y constructivos a lo largo del curso, lo que ayuda a los estudiantes a mejorar su rendimiento y ajustar sus enfoques de aprendizaje en tiempo real. Por ejemplo, en un proyecto de investigación, el docente puede revisar avances periódicamente y ofrecer sugerencias antes de la entrega final. Evaluación formativa. Se realiza durante el proceso de aprendizaje y tiene como objetivo monitorear el progreso del estudiante para ajustar la enseñanza. Se enfoca en el proceso más que en el resultado final, utilizando herramientas como cuestionarios o debates en clase. Evaluación sumativa. Se realiza al final de un curso para medir la comprensión y dominio de los contenidos, evaluando tanto el proceso como el producto final. Por ejemplo, en lugar de un examen final, un proyecto integral que combine varias competencias desarrolladas durante el curso. Tienes mi respeto, Stark. En resumen, 1. El constructivismo es una teoría que sostiene que las personas construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo mediante la experiencia y la reflexión. 2. Se basa en tres principios básicos. Construcción del conocimiento, aprendizaje situado e interacción social. 3. Los docentes constructivistas plantean actividades que promueven la construcción activa del conocimiento, como proyectos colaborativos, estudios de caso, resolución de problemas, entre otros. 4. En el constructivismo, el rol del docente cambia de ser un transmisor de información a un facilitador de aprendizaje que promueve la curiosidad y la interacción social. 5. La evaluación se centra en comprender el proceso de aprendizaje del estudiante y cómo éste construye su conocimiento. Para ello, se utiliza portafolios, autoevaluaciones, retroalimentación continua y productos finales en lugar de exámenes tradicionales. 6. ¡Qué buen servicio! Para cerrar, es importante recordar que crear ambientes de aprendizaje constructivistas implica un cambio de paradigma, donde el estudiante se convierte en el protagonista activo de su propio aprendizaje. Este enfoque no solo enriquece el proceso educativo, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real, con confianza, creatividad y pensamiento crítico. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Y si te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte este contenido para que más personas puedan acceder a este conocimiento. Te saludan en la locución Luis Enrique Tenemaya Y en la elaboración del libreto, José Luis López ¡Y esto es Teatro! Te enviamos un fuerte abrazo desde Ecuador ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!